Victoria Marcos me pregunta que si un narcisista puede inventarse enfermedades e incluso llegar al punto de padecerlas psicológicamente. En este caso no sería un problema de narcisismo, sino sería más bien un problema de hipocondría. La hipocondría o los hipocondriacos son personas que viven una perpetua preocupación por todas las enfermedades que les rodean, creen que pueden sufrirlas todas, ven cualquier cambio personal como un posible síntoma de alguna enfermedad. Tienen tal obsesión que se dedican a estudiar las enfermedades y llegan a tener un conocimiento muy preciso de todos los síntomas que tiene cada enfermedad, hasta el punto de que a veces se presentan en las clínicas de los doctores detallando de tal manera las enfermedades que creen que padecen que llegan a engañar al doctor. Pero esto en realidad no tiene nada que ver con el narcisismo. Un narcisista puede ser hipocondriaco, pero al igual que cualquier otra persona. Por lo tanto, la relación entre hipocondría y narcisismo no existe. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.